Muchas gracias por su apoyo, bendiciones Fernanda, Fernanda, Fernanda aquí ¡Aquí! ¡Aquí! Muy buenos días, tardes, oraches, caballeros Estoy un poquito afónico Me van a disculpar, princesas Mi melodiosa voz característica No puede ser pronunciada Por mis eclesiásticos labios En este momento Ah, su puta... Se puso cagón a la pista Pero creo que Esto me permite tener una voz Viril, ¿no es así? Hola, pollita Oh, miren, ese Suzuki Espresso ha decidido Quedar separado a la mitad de la pista Se movió finalmente El macho Sean bienvenidos a este su espacio Para toda la familia Conducido por mí Su buen amigo y vecino José Miguel Calderón También conocido como El dios de los autos Me acabo de dar cuenta Que hoy me he disfrazado De comunista promedio Solo necesito una boina negra Y ya puedo ir por Latinoamérica Destrozando mercados Solo porque nací sin el talento Para ganar dinero Pero con mucho talento Para engañar a los pobres ¿Qué? 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 Esperen, ¿estamos hablando De un influencer O de un comunista? Bueno, bueno, señoritas Felicias de las madres A todas las mamis Que estén Sí, obviamente Hay 400 millones de madres Viendo este video ¿No es así? Creo que mi audiencia Está compuesta por 98% hombres 1% simios Y posiblemente 1% Hombres Que dicen ser mujeres Solo para que los metan presos Y poder tener contacto físico Con mujeres Oye, eso está re loco, ¿no? Ya no tienes que pagar por puta Ahora solamente tienes que ser ladrón Y decir que eres mujer Ja, ja, ja Eso es parte de crecer, Timmy Eh, señor ¿Qué hacía robando en esa vivienda? No, nada Solo me quería ir de putas Jefe Ja, ja, ja Bueno, bueno, bueno Vamos a calmarnos, chavales Porque hoy es el día de las mamis Así que vamos a tratar De hacer un video apto Para toda la familia, ¿ok? Después de todo Muchos de ustedes Los que están viendo este video Son menores de edad Con oídos virginales Posiblemente Que nunca jamás En la vida Siquiera han pensado En ver a una mujer Con ojos que no sean De amistad Y empatía Bueno, chavales Ya que es el día de las mamis Hablemos de las mamis De la industria automotriz, ¿ok? Y es que Existen muchísimos grupos automotrices En este momento, ¿no? Ya parece un matriarcado La industria automotriz En donde todos son hijos de alguien Pero existen unas cuantas mamis No es así Hablemos de ellas hoy Y vamos a aclarar un poquito Como para que te quede bien claro, ¿no? ¿Quiénes son hijos de quiénes? Y qué puedes esperar de quiénes Por los padres que tienen ¡Ay, qué bonito! Va a ser un video muy educativo Así que en este momento Sábado a las seis y media de la tarde Cuando recién me estoy dirigiendo A comprar un realo a mi esposa y a mi madre Aprovechemos el tiempo, chavales Para darle una noche divertida al editor Que no creo que mañana domingo Quiera estar editando mis estupideces Nadie se ha preocupado tanto por mí Bueno, primero hablemos de General Motors Company, princesas General Motors es una de las mamis Más acaparadoras de la industria automotriz No es así Ellos tienen como a hijos A su hijo mayor y más querido Al engreído de la casa A Chevrolet Por supuesto, también hablemos Del hermano torcido de Chevrolet Que es Cadillac Pero General Motors No solamente tiene esas dos marcas Que son quizás Sus marcas más conocidas No es así También tiene marcas titanescas Con los chinos Como por ejemplo Baojun Marca china A la que le debemos Modelos como la Captiva Y el Groovy O Groove En otros mercados También tienen otros coches En General Motors Como por ejemplo Opel En el mercado europeo Es una marca muy popular Y son básicamente Chevys con otro emblema En Australia tenemos Voxhole Que también son otros bonitos Chevrolet Con otro emblema De hecho si no me equivoco Es el Voxhole Vectra Que también es un Nopel Y también era un Chevrolet Antes pero ya no es Y también el Chevrolet SS Que era un sedán deportivo De la putísima madre De hecho era un modelo De Voxhole Nunca tuvo intención De ser un Chevrolet Ni tenía nada que ver Con los grandes Históricos deportivos De Chevrolet Además de muchas otras marcas chinitas Y de algunas otras procedencias Y también marcas ajenas O quizás no del todo La industria automotriz Que son parte de General Motors Es un grupo muy grande Otra madre bastante grande Se llama Estelanti Estelantis Estelantis está compuesta Por dos mamás Que se hicieron lesbianas Estamos hablando De Fiat Chrysler Y de PSA Que era Renault Citron Cuando Fiat Chrysler Y PSA Deciden hacer tijeritas Crean Estelantis Y ahora tenemos en este grupo A los Franshooters De Peugeot Que están haciendo modelos Verdaderamente muy atractivos Últimamente Con coches que se ven deportivos Y que en algunos mercados Incluso tienen un bastante buen precio Con una propuesta interesante De diseño ¿No es así? Y ahora tenemos a Citroën Ok, en esencia son lo mismo ¿Ya? La única diferencia Es que Citroën Te cobra más Por decir Citroën Adelante Bueno, si Lo hemos visto en otras marcas ¿No? Pero ¿Sabes qué es lo que me j*** de Citroën? Porque me j*** mucho de Citroën Es que Citroën Se acela de Auto premium Auto de lujo Todo el tiempo Y no, y no, no No, no son Para nada Los Citroën solamente Son autos franceses Con algo más De cuero por dentro Y diseños Que en verdad Si, son originales Pero para nada Especialmente atractivos Simplemente son diferentes Y punto No por eso deberían costar Mucho más que los demás Carajo Y luego está DS Su p*** No sé que era eso Medial p*** Esto tampoco P*** Creo que esto salió del traserito De uno de nuestros youtubers favoritos Está grande la botella No lo sé Tú dime Ah, DS carajo Los deportivos de Citroën Es la mayor patada en los huevos De la industria automotriz esta marca para mí DS Se supone que son lujosos y deportivos Pero no son ni lujosos ni deportivos No tienen nada que hacer contra un alemán de lujo Como un BMW Un Mercedes Un Audi En cuanto a lujo Y tampoco tienen nada que hacer con fiabilidad Contra un japonés de lujo Como un Acura O como un Lexus Y ni hablar de la performance No se me ocurre un solo auto de lujo Que sea tan lento como un DS Al final del día Tienen los mismos motores de m*** Que pone Peugeot y Citroën Debajo del capó de sus coches Desde el 1984 O algo por el estilo Ese 1.6 Turbo está más recorrido que tu hermana Por un demonio Con lo que faltaba Bueno y la cosa es que son más caros por eso Si Me imagino que tienen algunas pantallas Si Las pantallas coreanas ahora son muy caras Claro que si Esto ya no es divertido Es diesel Luego del lado de Fiat Chrysler Por supuesto que tenemos a la moribunda Y no entiendo porque aún no muerta Chrysler Que de hecho ya se anunció que próximamente Va a dejar de producir coches Y se va a dedicar a otras cosas Posiblemente electrodomésticos No, no estoy bromeando En serio Posiblemente electrodomésticos El que Chrysler pase a ser una especie de división deportiva Como si Hicieran deportivos No sé Pero una especie de división deportiva En donde se van a enfocar En darle a algunos coches del grupo Stellantis Sobre todo a los americanos Cierto tratamiento de lujo deportivo Oh Luego tenemos a Fiat Ah Fiat ¿Quién puede odiarlos? ¿No es así? Si, son la cosa menos fiable de la historia de la humanidad No sirven para nada Bajo mi punto de vista Sinceramente y en mi opinión Son una buena mierda Pero son bonitos Pequeños y gorditos Bonitos y gorditos muchachos Son como los schnauzer ¿no? Pequeños, peluditos, bonitos Pero son unos hijos de puta Que ganas de romperles el cuello A los cabrones Nunca pararon de ladrar Algo así es Fiat para mi Muy, muy bonitos Pero ni cagando compraría uno Pero piensa que chato, piensa Estudia son son Luego tenemos a los grandes monstruos Estelantis ¿No es así? Hablemos de Jeep Jeep La marca americana De los macho power Que nos van a poner mamavans Muy macho power en el garage Bueno con Jeep ya sabemos Que tenemos los 4x4 por excelencia Que en Latinoamérica son vistos como premium Por algún motivo Cuando en el resto del mundo no lo son En algunos mercados latinoamericanos Chavales Comprar Jeep no es una buena idea No porque sea un mal carro Sino porque el respaldo de refacciones Y de mecánicos disponibles No es suficiente Aunque si suelen tener Algunos problemas de transmisión Bastante conocidos No es así Y luego tenemos A Dodge Dodge La marca de los machos La marca con bigote La marca que tiene el pit de 3 metros Y lo saca Lo pone sobre la mesa Y le dice Pártela Hay algo que este joven no haga bien Bueno que les puedo decir sobre Dodge No es así Es el hijo rebelde Que ninguna madre quiere tener Pero que todo padre quiere tener Macho de pecho peludo Que dice Hey mujer Luego de lavarte la boca Con mis m**** Quiero la cena Y mi ropa planchada Esos Dodge Que si Últimamente con el tema De la electrificación Han estado cayendo un poquito Un poquito Ligeramente Mucho en la homosexualidad Pero esperemos que pronto Retomen el camino de la luz Y dejen de hacer estupideces Como ponerle parlantes Que suenen como V8 A autos Que no son V8 Porque son eléctricos Y muchas otras marcas Como Maserati Como Ferrari A pesar de que Ferrari dice que no es Pero la verdad es que todos sabemos que si es Y unas 454 mil más El grupo BNP El grupo BMW Que esta compuesto por 3 marcas BMW Mini Koopa Y Rolls Royce BMW Wow Que marca Que legado Que historia Una de mis marcas favoritas De toda la vida De toda la vida BMW ha sido una de las marcas favoritas De José Miguel Calderón Me encanta como hacen las cosas Como hacían las cosas antes Obviamente mucho más Actualmente no me fascina No me gusta tanto Sinceramente Es que ¿Saben que no me gusta el BMW? Es que siento que ha perdido mucho su esencia Entiendo que Que en pro de buscar mejores ventas ¿No? Ir a públicos más amplios Han decidido dejar atrás a los entusiastas De los deportivos Para meterse con los entusiastas De miren me tengo plata Y pongo Calvin Craig En mi gigante En mis calzoncillos Y en mi playera Lamentablemente ese ha sido el camino Que ha decidido BMW Y bueno Al final del día Todo el mundo busca hacer más plata ¿No? Así que hasta cierto punto lo entiendo Pero no por eso voy a decir Que sus coches actualmente Me parezcan de putis Que no me parecen de putis Eso no me lo esperaba Odio lo que hicieron con el serie 1 Detesto lo que hicieron con el M3 De quitarle completamente el protagonismo Para dárselo a un chico nuevo El M4 Y más aún Detesto lo que hicieron con el frontal de ese coche Y ya ni hablar de lo que hacen con la comunicación de la marca La publicidad La... La ideología de género Y de que en su publicidad ponen tipos abiertamente gays al volante de M3 y M4 No, 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 no Eso simplemente... Hasta hoy me indigna esa mierda Hasta hoy me indigna Me da ganas de mandarlos a la con... Oye Tranquilo viejo Uff Como una entusiasta de BMW Entenderán que me llega bien al pin Ese tipo de cosas Porque uno ya... Ya no puedes comprar BMW Ahora si compras un BMW Van a creer que eres puto No preguntes Solo gózalo No está Mini Donde bueno Nunca se han esforzado En no hacerse ver como... Auto de puto Y luego está Roll Royce Otra marca Que como ha cambiado Que bestia Que bestia Es que toda esta onda de los wannabees Es la nueva onda del Grupo BM Bajo mi punto de vista No? Pero luego está esta we... De que... De pronto Roll Royce Comienza a poner mucho púrpura Entre sus autos Mucho púrpura Eso es señal de negros El púrpura Es la marca de los negros A los negros les gusta el púrpura Y me imagino que por eso de seguro Han hecho una investigación de mercado Y hay muchos negros Que compran Roll Royce Ves? Eso es racista Lo que bueno es entendible Si es el caso No tiene nada de malo Al final del día Cada quien define su público objetivo Por los que le compran más Y bueno Entonces por eso damas y caballeros Al final del día Si bajo mi punto de vista Se han convertido en una marca de buena vista Disculpenme que me pareció medio distraído Pero acaba de pasar una cosa muy extraña Frente a mi en el semáforo No se si en todos los países ocurre que hay como que gente Haciendo cosas para tener limosna ¿No? En los semáforos Acaba de haber una cosa muy bizarra Espero poder eliminarla pronto en mi mente Otro gran grupo automotriz Por supuesto que va a ser El rey FALSWAGEN Y vamos a mencionar un par más no más Porque ya todos los demás son como que grupos automotrices Que comprenden dos marcas Una mierda Uy si Tenemos Honda y Akura Somos un grupo automotriz No, no seas chupapi** Bueno en grupo Volkswagen nos vamos a encontrar Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra, Audi Y todo lo previamente mencionado es la misma mierda con diferentes emblemas Así que no vale la pena ni siquiera ahondar en sus diferencias Porque no las hay Todos son lo mismo Cambian el emblema y la etiqueta de precio Listo, eso es la diferencia de un Volkswagen de un Skoda De un Audi De un Cupra De un Seat La diferencia la vas a encontrar más arribita en Porsche Por supuesto que en Bentley No, la verdad que no Bentley y Porsche son la misma mierda también La única diferencia es que unos tienen dos asientos y los otros cuatro Y más arriba en la cima de la cadena alimenticia tienen a Lamborghini Automóvil y Lamborghini Los italianos dicen que son o no No más alemanes que el pito de Hitler Por algo es que ya no tienen problemas de fiabilidad Otras que dejaron de ser italianos hace buen rato Y en la cima de todo a los supuestamente franchutes de Bugatti Sí, ya sé que Bugatti no suena a nada francés Y es que Tone Bugatti era en realidad italiano Pero creció en Francia así que se identificaba como francés Y bueno una historia muy turbia que si quieres tengo un video antiguo creo De un segmento que se llamaba Moturbate Ahí tengo la historia de Bugatti Luego tenemos a Nissan Renault Que es Nissan, Renault Y Mitsubishi En donde Mitsubishi no tiene ninguna clase de poder de decisión Solamente vende una o dos camionetas Que básicamente van a ser con el tiempo Nissan con logos de Mitsubishi Hasta que decían eliminar al fin esta marca Donde Nissan hasta hace poco eran Renaults con logos de Nissan Pero finalmente ya tienen cierta independencia Y están volviéndose a sus propios coches Y donde Renault pues hace coches Que por algún motivo no reflejan absolutamente en nada En los millones y millones que se gastan en Fórmula 1 ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ah y también tienen alpin no? Ahora sí, claro Ahí se supone que está Y ponen motorcitos de mierda chiquititos Y por último pero no menos importante El rey Toyota El rey Toyota tiene Toyota Daihatsu Hino Lexus Todos siendo Toyotas de diferentes categorías de precio Para mí la forma más inteligente de hacer un grupo automotriz Más baratos, más comerciales, más generalistas, más premium Listo, pero todos son la misma mierda De esa manera realmente los diferencia Y se nota una gran diferencia entre cada uno Pero los costos de producción no son la gran diferencia Muy inteligentes para variar los japonesitos Próximamente al grupo Toyota Se estarían uniendo las marcas Subaru, Mazda y Sasuke Siendo este de esta manera posiblemente El grupo automotriz más poderoso del mundo Bueno, ya lo es, ya es el que más dinero tiene Pero no es el más numeroso Una vez que integre finalmente y en su totalidad Suzuki, Subaru y Mazda Ya vamos a ver un grupo mucho, muchísimo más complejo Así que esas han sido las mamitas más importantes de la industria automotriz, ¿ok? Suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficiales En Facebook y TikTok como el Dios de los Autos No olvides que si estás buscando a tu próximo auto nuevo o de segunda Tu buen amigo y vecino José Miguel Calderón está listo para apoyarte a encontrar No el mejor auto del mercado El mejor auto para ti definitivo Donde no es el ideal Que mi servicio te salga prácticamente gratis o gratis No, es una promesa Si vives en Perú y estás interesado en mis servicios Pues entonces escribe a ElDiosDeLosAutos ArrobaGmail.com Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchoso El contenido del Dios de los Autos Chao